¿Qué es lo que nos interesa? Entonces, primero darles las gracias por estar el día de hoy acá y por permitirnos comentarles qué es todo esto que se está trabajando en Vive Lab y que participen de este taller el día de hoy que estoy seguro que nos va a permitir a nosotros conocer cuáles son los requerimientos del municipio y obviamente hacer algo muy bonito por el bienestar de nuestra gente. En este momento estamos realizando un taller que va a constituir la parte final del informe que yo presento de la caracterización de este Vive Lab por el cual todas las personas que están acá, todos los actores que nos están acompañando van a pensar qué oportunidades se pueden generar a través de las TIC para estas personas de poblaciones vulnerables. Esa es la primera parte del taller. En la segunda parte del taller, a partir de esa primera propuesta que ellos hacen, vamos a preguntarles cómo puede el Vive Lab colaborar para que se lleve a cabo esa estrategia que ustedes proponen. Entonces, a partir de ahí vamos a articular una serie de recomendaciones que vendrán en la parte final del informe que yo presente al ministerio. El resultado es precisamente el que te digo, poder buscar dentro de los ciudadanos, dentro de las personas comunes y corrientes, dentro de las personas de a pie, dentro de las instituciones que han estado vinculadas o que quieran vincularse al Vive Lab, ¿qué estrategias piensan ellos? Porque el asunto del postconflicto no es algo que debe pensarse solamente desde el gobierno, sino que debemos pensar todos nosotros como colombianos, en particular aquí, pues ustedes como nariñenses, y de allí es que deben venir esas iniciativas y esas búsquedas de espacios para las personas que van a reingresar a la sociedad civil, que puedan articularse, tener una actividad económica, poder encontrar un espacio que los aleje de las conductas delictuales y los aleje de la pobreza. ¡Gracias!